Música Es una marca para chicos de recién nacidos a 5 años Son así como diseños muy exclusivos, con mucha estampa, mucho bordado, muchos colores Y bueno, es la primera colección, así que estamos con muchos nervios Pero muy contentas de haber concretado este sueño que teníamos A uno por separado le nació la idea de hacer ropa de chicos, que se yo Y un día nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos ganas de hacer lo mismo Así que dijimos, bueno, hagámoslo juntas Y bueno, ahí empezamos en febrero más o menos con todo el tema de los diseños Y bueno, ahora ya tenemos la ropa, así que estamos a punta de lanzar Hacemos los diseños y bueno, después nos ocupamos de todo O sea, nos ocupamos de ir a comprar la tela, ir a comprar los botones Como que nos ocupamos de todo, chequeamos que cada cosa esté bien nosotras mismas Así que nada, está bueno porque es un laburo muy artesanal Es una colección donde tenés de todo Tenés cosas suity como para madres más clásicas Con colores rosos, celestes, animalitos Y la parte más rebel, que es un poco más rockera Y un poco de negro, rojo, bueno, la verdad que tiene muchísimos colores Creo que se vienen muchas calcitas, tenemos vestiditos de toalla Como ropa muy cómoda Es cero formal Esto es ropa para que puedan jugar y divertirse y pasarla bien Así que nada, es toda ropa divertida y cómoda Ya, 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 ya Gracias por ver el video.